Buenas tardes chicas, voy a intentar de enseñarles a todas el decoupage en tela. Ante todo, los materiales. Necesitan barniz adhesivo para decoupage en tela. Lo encuentran como adhesivo barniz decoupage flexible. Tienen muchas marcas, todas son buenas. Compren las que les quede más cómodo, las que le consigan por sus barrios, cualquiera es buena y sirven. Si lo van a hacer para comercializar, las toallas que van a usar son nuevas, pero siempre le tienen que dar un lavado previo a hacer el trabajo. Bueno, ahora empecemos con el trabajito. La servilleta la preparan, la recortan y le sacan las capas que vienen en la servilleta. Se recuerdan que son tres, esto se saca y se tira. Bueno, comencemos a trabajar. Poniendo bastante, pero bastante adhesivo en la cenefa de la toalla, comenzamos, en este caso, en toda la cenefa, porque vamos a hacer una guarda. Si vamos a pegar dibujos separados, se le pone nada más que en los dibujitos, que les voy a mostrar después con otra toalla. Así, siendo generosas, poniendo una buena capa, vamos haciéndolo en toda la guarda de la cenefa. La cenefa, para las que no lo sepan, es la parte de la toalla que tiene como un dibujito, que no es toalla, porque en la toalla sí creo que no se pega y que después se despegaría. Bueno, el secreto, como les digo, es poner una buena cantidad de esta manera, como ven acá. Bueno, cuando terminan con esto, van a acomodar el dibujo que eligieron, así, de esta manera. Lo presentan y muy suavemente, con golpecitos, lo pegan. Ahora bien, una vez terminado, le vamos a dar, por sobre el motivo, otra mano más de decoupage flexible. Así. Bien, bien embebido. Una vez que realizan este paso en todo el dibujo, lo tienen que dejar descansar entre 12 y 24 horas. Y ahí se le daría una segunda mano de barniz. Una vez terminado ese proceso, se deja 24 horas más para secar, y ahí se procede a planchar, que en un próximo video se los voy a mostrar. Bueno, así, hasta terminar toda la guarda de la toalla. Que no es guarda lo que quieren hacer, sino, acá tengo preparado para mostrarles, es un dibujo suelto, se procede de esta manera. Se elige el dibujo, como yo acá les voy a mostrar. Se presenta en la toalla. Así, y se empieza a trabajar de la misma manera. Recuerden que se sacan las dos servilletas sobrantes. Tiene que quedar bien, bien finito, chicas. Hay servilletas, que son de un poquito de menor calidad, que esas no sirven, porque se decolora y se les va a manchar el trabajo. Busquen servilletas de las de tres partes, ¿sí? ¿Ven? Acá me manejo distinto. Solamente pego en donde va el dibujo. Y también por encima. Así, pieza por pieza. Bueno, espero que les haya sido de ayuda y hayan podido entender. Anímense, es muy fácil y quedan trabajos preciosos. No solamente en toallas, lo pueden hacer en repasadores, manteles. Yo he hecho hasta cortinas de baño con esta técnica y me han quedado, la verdad, que divinas. Se pueden lavar en lavarropa, se deben lavar en lavarropa y no van a tener ningún problema. Una vez seco 24 horas el trabajo, se pasa a la plancha. Chicas, ahora después en un ratito les subo un video nuevo planchándolo para que vean cómo es. Es muy, muy fácil. Bueno, les mando un beso a todas. Mucha suerte y anímense que es una tontera en serio. Besos a todas. Adiós. ¡Gracias!